Bueno Bestia, platícanos esta pelea. Eres la bestia arriba del red, que está tan grande. Primero que nada, me siento muy feliz y muy agradecido con toda la gente que vino a apoyarme, con mis patrocinadores, con mi equipo que fueron la motivación aquí en el RS Plus. Y yo creo que el trabajo que hacemos desde la mañana hasta la noche se había reflejado arriba del bol milán, pero ahí están los resultados. Una gran sorprenda que se nota en el físico, arriba del cuadro de los maestros, ¿verdad? Creo que se cuidan esa disciplina, mi señor Armando. Fundamental. Yo creo que mi hermano lo dijo. Como desayuno y cero boxeo, y en realidad es a lo que me dedico. Paso 24-7 metido en el gimnasio, hacemos 3 sesiones por día. Desde las 4 de la mañana yo estoy de pie y pues es mi vida el boxeo. Esto me dedico y pues la idea es llegar a las grandes ligas. Lo mencionabas, son los patrocinadores. Es parte de mi capital, porque tal vez se puede llegar a los patrocinadores. Hay patrocinadores que te apoyan. ¿Quiénes son personas? Claro, claro. Sobre todo, pues la empresa principal que es Factor Boxing. Estoy muy agradecido con ellos, con Israel González, con Julio Iván, con Ramiro, que es parte también del equipo, mi preparador físico, con Flors, con todo. Hasta con mis compañeros de equipo, con todo esto súper agradecidos, con la gente que vino a visitarlos. La verdad me siento muy feliz y espero volver pronto. ¿Qué le ofreces al público? Como ves, ya llevo, yo te he visto cuatro peleas que has expresado a tus rivales. ¿Qué le ofreces al público para que vea y los vea a ver a la vez? Pues yo creo que el resultado siempre lo he dicho. No soy de las personas que me gusta hablar. Siempre lo demuestro arriba del ring. Y yo creo que el trabajo, formando todo el tiempo en el gimnasio, este es el resultado. Las peleas se ganan y se ganan. ¿Y me parece un paso muy diferente en López o Álvarez? ¿Y soy López? Me parece que sí un paso muy diferente. Claro, claro. O sea, en la película sea López o Álvarez, lo que quiero que reconozcan es que yo soy la bestia. Yo soy la bestia y vengo a poner en alto mi nombre, mi apellido y quedarme aquí en el peso de los supermedianos. Muchísimas gracias bestia. No, el gusto es mío. Gracias a todos ustedes y gracias a toda la gente que vino a apoyarnos.